bienvenidos a la temporada dos mil veinticuatro para el programa de opa gallos este es un nuevo programa que se va a estrenar todos los domingos como pa ok el programa de apertura y el que se va a llevar todos los domingos es al caliente al caliente como pa de qué se trata este programa aquí vamos a responder ok vamos a responder todas las premisas que ustedes nos han venido haciendo durante toda la temporada 2023 y hoy 2024 espero que hayan pasado muy bien su año nuevo como les dije estamos de vacaciones pero reiniciamos hoy en enero para poder satisfacer sus necesidades que es nuestra obligación para con ustedes ok una de las preguntas que me hicieron así que ojo con este dato disculpen que corte ahí pero la temática de los domingos depende mucho de lo que ustedes comenten aquí así que compartan el vídeo dejen sus comentarios y qué es lo que ustedes quieren que yo responda para que así el domingo la pregunta con mayor tendencia vaya a ser resuelta aquí aquí se habla de temas picantes señores sin filtro y al caliente como me caracterizo la pregunta de hoy fue sobre un vídeo transmitido por el señor ovidio en el cual pues él manifiesta que los mejores gallos son los gallos venezolanos algo que ha encendido las redes en países como puerto rico perú panamá costa rica dominicana y entre otros y muchos me preguntan a mí opa qué tan de cierto es eso y yo lo que respondí en el grupo de whatsapp que tenemos es que los mejores animales que a mí me han resultado ok para yo poder hacer la endogamia y el sellado de los animales la temporada 2023 que ninguno se han perdido así que 2023 la pasamos invicto que dio origen a invictus un nuevo un nuevo suplemento para aves en forma de pellets que va a ayudar a que ustedes puedan iniciar la correcta preparación en la temporada 2024 así que ya saben invictus es el mejor producto que van a tener en forma de pellets para darle a sus aves pueden llamar al 957-07-3223 porque no les van a contestar escriban al whatsapp y por ahí se comunican que es el número oficial de gallos opac los otros números lo hemos desecho porque nos hemos aglomerado de tantos números que ha resultado que el 2023 ha sido un desorden así que este 2024 como pueden ver estamos más organizados estamos más profesionales para poder satisfacer su necesidad pero bueno todos los animales del 2023 que han resultado invicto en todos los países que hemos vendido pues han resultado han sido animales castados por amigos que tengo en Venezuela pero de sangre de otros países es decir gallos de 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 la República Dominicana que llegaron a Venezuela que puede ser por ejemplo le voy a poner así algo bien bonito carnicero Gabriel Yanis y el famoso Tuso de Tito Díaz me llegan de Puerto Rico a mis manos unos animales especiales lo vi que me dieron resultado por un trabajo genético que hicieron ciertas personas y me compartieron los animales estuvimos ahí contentos y quisimos nosotros hacer el sellado el blindaje con el blindaje con L no brindaje como decía el señor doctor Fabio Abreu que cuando de vez en cuando sabe pronunciar la R está caliente cabrón así que esto es así de vez en cuando pronuncia la R pero es blindaje con L con L de largo como la tengo ya saben ese punto entonces el cual pues a mí me permite sellar ciertos caracteres que a mí en particularidad me han beneficiado para tener animales competitivos y hayan podido vender en forma aleatoria tapado ojos a cualquier gallero y todos los animales han ganado en tiempo récord antes del minuto y todos esos animales que me han permitido a mí vienen de gallinas que tienen el mismo encuentro genético con las aves mencionadas pero de un castador de Venezuela amigo mío amigo mío que no voy a mencionar porque ahí sí porque cada quien busca su estrategia de castación así de simple yo comparto el proceso pero de ahí a llegar a decirte de donde uno obtiene ciertos animales es un pecado porque es darle dinamita a niños que terminan explotando de la dinamita en la cara así que yo no voy a compartir quien pero mi hermano mil gracias y seguimos trabajando este 2024 y eso fue lo que respondí los mejores gallos que han llegado a mi casa son gallos de sangre boricua de sangre dominicana de sangre de Panamá pero todos castados en Venezuela y me han resultado incluso mejor que los que he importado en el mismo país de origen no es que los mejores gallos son los gallos venezolanos y no es por el reglamento quizás el reglamento influye influye un porcentaje en el cual pues al tener un reglamento más exigente al tener un reglamento no tan parcializado al los organizadores la palabra correcta los organizadores los organizadores y los organizadores no están pensando tanto en el beneficio común económico exigente sí pero no tan parcializado a que el organizador se beneficie hasta donde yo tengo entendido así que los gallos que se compiten en Venezuela son muy muy VIP si bien es cierto no tienen mucha propaganda de YouTube no tienen mucha propaganda de esto Puerto Rico en un momento no tuvo hoy en día ya Puerto Rico está totalmente viralizado mi colega que no sabe de gallos pero le gusta ir a hacer entrevistas a otros países ya posiblemente va a presentar un documental donde pueden tener bastante bastante temática con respecto a a personajes que están en Puerto Rico y que pueden tener un espacio para que ustedes puedan conocer es un canal de entrevista más que de conocimiento por ahí posiblemente es por un tema de estrategia económica porque YouTube monetiza y esto pero lo que no se ha enterado es que este 2024 este pechito cambió la norma de YouTube si me lo opina los canales que tengan contenidos con imagen de otros papi no van a ser monetizados hay una voz que me dice el certificado duró hasta el 31 de diciembre ay mamá se me corrió el pollo ese es mi devolución papito lindo por haber hecho que mucha gente no pueda vender sus animales hasta el 31 de diciembre cuando la la gripe avial duró solamente hasta mayo por tres motivos vida existente viral tiempo de focalización viral y porque fue muy atenuante los signos y cintos lo horripilante fue marketing pero la realidad fue otra yo no me perjudiqué papi pero tú en busca de buscar billets ya te jodiste porque la verdad youtube ya no va a monetizar esos videos vas a salir amarillito como lo que eres patito y ahí te pongo mi florcita para que te acuerdes de papa opa así que a partir del 2024 los videos los videos que van a ser totalmente monetizados son como los de orillita cabrón por eso que estamos con un nuevo diseño un nuevo programa donde no vamos a hacer nada más que brindarnos como profesionales que somos vamos a dar todo lo posible para que usted esté informado los canales informativos y las entrevistas por terceros van a ser amarillitas porque hay demasiados influencers y demasiados colgados que quieren sacarle dinero a youtube 2024 nuevas reglas estamos adaptados estamos ready así que empezamos al caliente con opa pero bueno entonces como le seguía diciendo venezuela pues no tiene mucho factor de entrevista no tiene tanta propaganda pero hay buenos gallos entonces la pregunta que me contestaron también al interno pero opa que diferencia hay entre el gallo de tito díaz por ejemplo que lo castó un boricua en propio puerto rico o un dominicano en república dominicana a un venezolano en venezuela o un ecuatoriano en ecuador o un peruano en perú entonces que yo le dije que con el pasar del tiempo el factor querer ganar para demostrar que son los mejores y para que el prestige y el precio de las ventas eleven valga la redundancia la venta de los gallos se ha adquirido técnicas de refuerzo basados en la industria farmacológica agro veterinaria de alguna u otra forma el gallero pues busca anabólicos posiblemente factores de testosterona ok por otra parte han utilizado hasta lecarnitina si no me equivoco han utilizado lecarnitina han utilizado cafeína han utilizado el de donald testosterona jundecanoato mistrol han utilizado creatinas han utilizado bebidas energizantes para adelgazar de humano han utilizado azúcar sal pimienta todo artificial con un fin han utilizado maltos de extrinas han utilizado sueros de leche han utilizado un montón de cosas con el sentir de querer ganar en base a una ventaja farmacológica porque siempre en cada gallera cuando alguien te ganaba ventajosamente la falta de humildad de algunos galleros por reconocer que le ganaron les hacía decir no ese gallo está inyectado me ha hecho truco en el gallo al gallo me han metido pichicaca ese gallo está inyectado por eso que me ha ganado yo solamente le he dado maigiao a mi gallo y ese tabú ok es lo que ha hecho que la gente pues crea que existe una inyección mágica y mientras más oídos se escuchan más cabecitas locas actúan y empezaron algunos decían no si claro yo con mis años de tanto time metiéndole en el hogar y la estadística bueno yo he utilizado la B12 5500 y me ha ido de bien pum B12 5500 tendencia cabrón cuánto está de 10 dólares se subió a 100 dólares y te vendemos solamente 50 mililitros porque está escaseado porque es el el fármaco tendencia otro bueno yo utilizo testosterona un decadoato y cuando no lo utilizo la voldedona papi cuánto está la voldedona 200 dólares porque de 5 dólares que estaba subió a 200 dólares porque está escaseado y recuerda que las inyecciones son solamente para gente como dicen las palabras sólo para conocedores o sea no papi yo soy inteligente tengo que utilizarlo yo soy conocedor yo no soy bruto así que véndeme y te metieron la rata entonces esos hechos han hecho que los animales por la suerte por el fármaco y por ciertas cosas y los ayudines lleguen a ganar una que otra pelea y luego se vendan como padrotes papi ese gallo cuánto ha ganado 10 veces papi lo quiero cuánto dame 2000 dólares toma le mete las mejores gallinas y lo que no aluden los mismos castadores los mismos competidores que dicen papi el gallo que sirve para padrotes es el que se ve en la valla ok se ve en la valla claro yo no tengo ningún problema con eso pero ellos no aluden que dentro del plasma sanguíneo dentro del de la sangre hay factores sintéticos farmacológicos que se encuentran en estándares elevados por ejemplo si tenemos la testosterona elevada de forma artificial va a actuar sobre unas hormonas inhibidoras para que se sintetice la testosterona de forma natural automáticamente si esto es consecuente se genera una memoria receptiva genética que va a bloquear la producción de testosterona como consecuencia papi infertilidad el gallo se te corre el gallo sale manilo los hijos la herencia sale con ese factor de error opa pero eso es algo imposible no es imposible y a ustedes les ha pasado estas aves nos permiten a nosotros incluso poder deducir que en otros animales pasa incluyéndose ustedes los seres humanos el ave de combate para mi es una realeza de ciencia que me ha permitido a mi dar apoyo a otros animales gatos perros y humanos entre animales racionales o irracionales si lo quieren clasificar así ok pero de alguna u otra forma el castador conocedor con muchas victorias no se da cuenta de eso entonces tú lo vendes al gallero y como hay un factor ahí que puede que si influya dentro de la genética como a la vez tampoco no afecta tanto porque depende también de como el animal asimila el fármaco los gallos se convirtieron en gana pierde y empata hay un factor de garantía entonces si tú traes un gallo que ha competido pero ha tenido tratamiento farmacológico e inyección pues no te va a dar el mismo resultado cuando tú lo tengas en tus manos porque se le bajó el fármaco que tenía utilizado porque todo conducto farmacológico se elimina por filtración glomerular y se excreta en forma de gelatina blanquecina a través de la deposición fecal del ave de combate viene la otra parte el señor Ovidio mencionó eso pero bueno la gente no entiende que él se refería a que en Venezuela hay mucha deficiencia industrial a Venezuela lo que se ha llegado es espartanas y guasolas de opaco como saben esos productitos míos no alteran y no se eliminan en la sangre o sea no alteran los contenidos sanguíneos y no eliminan los contenidos sanguíneos pero a la vez es asimilable acumulable actuable y hereditario en los clientes míos ya han podido utilizar mi humilde servicio de fabricar las espartanas y la guasona productos que han querido copiar papi hasta por gusto bueno y mis productos míos han llegado a Venezuela por apoyo de ciertas personas que también tienen poder y también tienen empresas y tienen ganas de apoyar a los demás me dicen opa hay que enviar productos a Venezuela papi mira yo te compro tanta cantidad y envía guasonas y espartanas y han llegado con la bendición del de arriba los que han utilizado mis productos han dado buenos resultados así que yo con Venezuela tengo buenas relaciones en cuanto a distribución de mis productos tanto con Ecuador y como Colombia ok ahora que es lo que se viene prácticamente lo que yo entiendo que el señor Ovidio quiso dar a entender es algo de patriotismo no lo tomen a mal que el mejor gallo es de Venezuela como el amigo de Puerto Rico puede decir no el mejor gallo es Boricua los amigos dominicanos estos no saben nada los mejores gallos son dominicanos porque se juegan antes del año y se juegan todavía en tusa y barba ustedes todavía están en pañales pueden decir o sea cada uno es patriota de su patria valga la redundancia así que yo no tengo nada con el señor Ovidio pero yo quiero dar mi testimonio y mi hipótesis del por qué gallo venezolano ha hecho temblar a muchos galleros ok ha hecho temblar a muchos galleros en las presentaciones en cualquier tipo de país donde ha asistido donde los reglamentos son distintos al suyo y donde a mi mismo también me han funcionado los animales castados por los amigos de Venezuela un saludo para mi hermano así que no voy a dar tu nombre pero gracias por la bendición de poderme a mi vender el 2023 aves very important people al precio opac y todo con resultado mil a cero así de simple bueno en fin yo creo que es por parte de la necesidad Venezuela es un país sobreviviente o superviviente no hay mucho mucha entrada de fármacos que alteren la genética de los animales y tanto así que el venezolano es un poco arrebatado con ese tema si tú al venezolano le ofreces una inyección para que su gallo gane te dice papi yo le doy maíz y agua no voy a estar en eso porque lo necesito para mi familia y es así la existencia la escasez la política aparte del reglamento ha hecho que el gallero venezolano subsista ante lo que hay haciendo que ellos encuentren mil y un formas igual que los mexicanos hora de mano igual que los mexicanos mil y un formas de nutrición y suplementación casi natural para que sus aves vayan presentados tú coge un gallo de Venezuela y coge un gallo de muchos competidores a nivel internacional en la pechuga vas a ver una pechuga de muchos así redondos la culposa que la gana mete la emuela pero si tú le coges al del gallero venezolano la guía incluso es prominente y el pecho es seco pero los muslos son muslos muy atléticos que incluso le dan una buena postura con un buen levantamiento de cola y que forman el trapezoide perfecto lo que yo llamo un pincelito ok y eso se debe a que no inyectan ciertas cosas que alteran la carnosidad o la estructuración proteínica de las aves de competencia llamados gallos de combate entonces en base a eso el gallero de venezuela machuca más a su animal lo exige más hasta que ya de su última pelea si tú compras un gallo de venezuela a lo que yo tengo entendido que ha sido comprado en puerto rico ok por ejemplo digamos que le compran a jose en yabona jatito bosque estoy nombrando galleros que yo considero competentes a nivel mundial o en dominicana martillero martín peralta gabriel yaní le compran ya mencioné a don a don alberto betancura albicito herrera a quien sea le compran un animal y lo envían a venezuela el venezolano va a exigir ese animal hasta que ya no deje peleándolo pero casi a lo natural si es para mío con sus espartanitas y sus guasonas que van a evolucionar más ok posiblemente voy a estar enviando el invictus a venezuela ojo con ese dato así que ya saben los clientitos mismos ok entonces a tal sentido que ellos ofrecen ese animal de 10 peleas y como no tiene alterada la sangre con tanta farmacología si tú le metes una gallina va a expresar lo máximo en genética que bueno puede brindar ese animal porque para machucarse y llegar a la 10 peleas ganando muy bien con tiempo récord no ha necesitado de ayuda ahí está la respuesta ahí está la respuesta para todo yo no necesito ser un competidor con ganas con 100 años de trayectoria para poder brindar mi concepto personal lo que yo digo puede gustarle al resto o como muchos pueden decir no yo no concuerdo contigo yo lo respeto pues esto se llama al caliente y si alguien quiere participar en al caliente pues vamos esto es para esto para debatir esto es para hablar de gallo pero no pasó a la espalda a nadie es para hablar las cosas con sinceridad por eso se llama al caliente acá no vamos a sobonear a nadie ni nieto si no vamos a tirar puya nos tiramos puya pero por el bien del deporte y sobre todo que va a ser tan saludable como competir gallos y darse la mano y meterse un par de tragos ok así que como le vengo diciendo entonces yo creo que el gallero venezolano ha exigido bastante este tema de llevar el animal al máximo nivel con carencia de farmacología entonces las células plasmáticas están sanas y lo que expresa es lo que el gallo logró pero si tú juegas con un gallo que tiene fármaco cuando se le baja la dosis papi eso no te da garantía de que te va a arrojar bueno o malo por eso que gallo gana pierde y empata ahí está la respuesta y por eso que yo cerro de ojos le compro como le digo a mi casero un montón de gallina que a veces me lo envían y bueno me lo envía porque a veces ni siquiera le he comprado había situaciones que me dice opa tú tienes el gallo tal por ejemplo el viol perfecto que tengo aquí me dice opa ese es del si ese es del español con la de stone cold papi te voy a enviar una gallina porfa cástalo ahí y ya tú sabes te coge la hembra y me manda los machos porque yo lo quiero competir no hay problema porque yo aún no estoy compitiendo pero te voy a mandar los machos y me quedo la hembra pero ya tengo animales que voy a competir en el 2024 tengo un girito ahí que va a estar que yo entonces para mí esa es la respuesta no es el gallo venezolano el mejor del mundo yo creo que es el gallero venezolano el que vuelve a su gallo un gallo muy competente no voy a caer en ese término de que son los mejores del mundo porque para mí no existe el gallo indestructible pero tenemos un porcentaje y en particularidad yo soy testigo de eso que gallo castado con conocimiento adecuado pues puede llegar a esto yo siempre he dicho que Venezuela tiene muy buenos profesionales lo que tiene muy mal es su política pero yo he aprendido bastante de personas venezolanas y todo el mundo lo sabe y siempre lo he dicho tengo un amigo en Venezuela que siempre me ha instruido y hemos podido llegar a muchos acuerdos ahora si nosotros hablamos de de bueno de cruces endogámicos pues yo creo que un gallo castado allá puede servir yo aprendí esa técnica por eso que yo cuando les digo cuando yo vendo un gallo para combate yo envío un gallo de mejoramiento genético para pelear pero cuando yo vendo un gallo o pollo para padrote es hijo de gallos muy machucados y no los llevo a la valla a lo que yo iba todos los gallos míos que yo he castado entendí que hay que machucarlos bien pero yo no los llevo a la valla ¿por qué? porque yo primero quiero mostrar una marca personal de animales a mi gusto entonces yo en casa los exijo he hecho Royal Rumble he hecho Survivals he hecho frente a frente he hecho dos frentes he hecho torneo dentro de mi propio criadero y al que gana el campeonato mi propio campeonato ese se va para padrote ya sabrán que todos ellos tienen que ser hermanos ¿cierto? muy bien y luego de eso yo empiezo a hacer las endogamias con las gallinas ya tengo otras técnicas ya luego en otro video si ustedes comentan quiero saber la técnica de las gallinas posiblemente a un video dependiendo la cantidad de visualizaciones que tenga este video señores si usted quiere aprender más de esto no se olviden compartir el video que todos los domingos vamos a hacer al caliente y durante la semana voy a seguir subiendo otros videos pero lo de al caliente son totalmente libres los sábados vamos a hacer clases genéticas como pago la escuelita Very Important People va a seguir así que este 2024 voy a utilizar más tecnicismo porque creo que ahora la gente que me habla ya me habla mucho más instruida antes para ellos para la mayoría era era hebreo entenderme ahora hasta los disque conocedores están utilizando y me están copiando no tengo ni un problema es que estamos fronteando y porque podemos hasta Brehu me copia el tecnicismo pero él no lo entiende y yo no tengo que corregir porque si se trata del autor pues hay que corregir papi hay que corregirlo y yo no tengo que corregirlo y yo no lo entienden